Historia que no existe, historia por hacer ¿Por qué nadie resiste, tus ganas de vencer? Ya salen las estrellas, vivimos a partir De demás y de cerca, los traes hasta aquí Llegó tu camiseta, de nada corazón Los días que tú puedas, son todo lo que soy Y a todas las arenas, ya salen a mi maldito Soy lucha, soy belleza, el grito que aprendí Adel, 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 ad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!